¡Vamos! 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 Yo soy un chicho Bueno, vámonos Suave Daren, huevón No me quiero morir, hermanito Espérate, espérate Me va cayendo tanto a Daniel Vale, vámonos ¡Moriremos! 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 ¡No salimos ni por el putas! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡No me quiero caer! ¡No me quiero caer! ¡Ya tuve el subir y tengo que caer! ¡Vamos! 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 Es que no sabemos como prender el farol Es un paro el casete, como lo prendemos muchachos, me digan. Hijo de puta casa, bro. Faltan las balas. Yo creo que si esa cara dejó de... Aquí llegan como 10. Está manejando dale, dale, dale. Ha manejado rápido porque antes se suelta de una. Vamos a sacarlo. Vamos, vamos, vamos. 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 Estamos en casco, sin documentos. Somos delincuentes. Hay una verga la venida. Mira toda esta gente acá esperando que harán el de hubo, ¿no? Sí, sí. Tiene el mundo. Vamos. 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 no me paga Aquí ya no entra Aquí ya no entra Zunga Manéjamelo Es como la mierdota de West ¿Me vas a sacar o que hijo de puta? Dato me voy aquí Ya voy ya voy Listo muchachos ahí termino la ventura el día de hoy Ya me le abro para la mierda Espérate 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 Ay si 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 le gusta saltar Le gusta saltar wey vamos Listo bueno Marica el internet apenas cayó como dos veces Y se cayó y volvió al día de una Bueno Por ello Austin Hey muchachos ya saben nos vemos Que mi Dios me los bendiga parci Ya lo sacamos vea Ya mire Ya lo sacamos Ya eso fue todo Entonces nada espero que les guste Bueno que les haya gustado el stream de hoy Que le haya encantado y nada marica Ya Ya Me abro Que mi Dios me los bendiga a todos los quiero Chao La buena ya lo saqué ya lo saqué Ya lo saqué mire Leti Leti Hosti Hosti A ver la idea Hosti Leti Ya a ver Leti no Eh Chao muchachos nos vemos la re buena Que mi Dios me los bendiga Vamos Ya te lo puedes seguir Ah ya voy Esperen 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 Entonces no se vayan muchachos Esperen Mira ese bonorazo Esperen 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 Ay que puto Haciendo un chorizo en la boca Ay marica Esperen Ay gonorrea Se revele aquí y empieza a comer Papi está tan dormido que ni ¿Cómo estás con ese perro wevón? Marica una puta salchicha wevón Dígame que el perro no se levantaría a comerse eso wevón ¿Será que el vegetariano? No, el vegetariano me importa Es un marica de comerse ¿Un vegetariano? Me da el pan ahí No A ese marica le gusta jardín de cerdo Levantalo, levantalo Ya, ya la come Ya la tienen carajo Ay No 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 Pase que Que putas con ese perro Pone la gafa Pone la gafa Pone la gafa Pone la gafa Y la salchicha ahí puesta No marica Que se murió Pone la gafa Se murió No marica Yo nunca he visto un perro tan extraño Yo tampoco bro Mis perros todos son extraños A lo bien Todos tienen alcohol barro Ese marica mañana adelante y se devora de eso Es que se ha agarrado a mi hermana en la fiesta Putas Hosti 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 Bueno muchachos, ahora si hablamos, nos vemos Chao, 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 la re buena ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Son muy sucios Vea No Ay marica mi ojo Mi ojo Mi ojo Mi ojo No, bueno no, ya No 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 Or otro ¿ порo? ¿Por qué? O lo metemos a la cama O bueno no séously Dejalo ahí Está chichita papi Bueno, despeite a la gente y corte. Bueno, hablamos, perros. Chao.